Spiderman, ¿estás bien? Pete, Pete. Despierta, arriba. Arriba, amigo. Este Spiderman se rompió. Quiero cambiarlo por uno nuevo. Este servirá. Miles, vete de aquí. Fuera. ¿Eh? ¡Aquí! ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Electorcitos? ¿Una inducción de campo? ¡Tú revives! Y el Transumentor perece. ¡Qué inesperado! Y tú usas palabras más largas que aplastar y romper. ¡Muy inesperado! No vas a seguir metiéndote con la gente, Alexei. ¡Eres un digno oponente, Regnardo! ¡Eres un digno oponente! de eso, Alexei. ¡Oye! ¡Por favor! ¡Solo cumple tu condena! ¡No maturas! ¡Por favor! ¿Destruiste media ciudad? ¿Y no te importa? ¡No haeriste a demasiada gente, Alexei! ¡Demasiada! ¡Pato, pato, gancho! ¿Sabes? Yo me ayudé por la ciudad que tenía como una salvaje versión de... ¡Pato, pato, gancho! ¡Pato! ¡Pato! ¡Gancho! ¡No! 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 ¡Ese maldito juego! ¡Pato, pato! ¡Suscríbete! ¿Aún vives? ¡Algo así! ¿Chicos? ¡Wow! Sin palabras. ¡Wow! Simon Krieger, jefe de I más D de Roxxon. Es un placer. Igualmente. Ah, lo siento. Nuestra pelota cayó en tu jardín. No. En realidad nos hicieron un favor. Acabamos de comprar el lugar. El plan era derribarlo para construir. Pero parece que se nos adelantaron. Quería agradecerles a ambos. ¿Ir por Rhino? ¿Vas solas? Oh, llegarás muy lejos, chico. Gracias. Pero aún es peligroso. No, lo retendremos para la policía. Siempre he creído que estos supersoldados son exagerados. Hasta que algo así ocurre. Oh, el deber llama. Fue todo un placer conocerlos, chicos. El futuro brilla. Tiene razón. Vámonos. Y que la policía haga su trabajo. Sí. Sí, bien. Muchas gracias. Bioelectricidad. Wow. Hasta me da un poco de envidia. Ah, sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Sí, lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pit que no entiendo? No. El bugle envió a MJ al extranjero. Y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. Oye, no sé si estoy listo para salir solo. Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye, hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes, debes hacer el juramento. Oh. De acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Te veo en unas semanas, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. ¿Soy el único Spider-Man de Nueva York? Por favor, no lo arruines. El único Spider-Man de Nueva York. ¡Soy el único Spider-Man de Nueva York! ¡Bien o después! ¿Bien o después? ¿Es mi parte? ¡Suscríbete al canal!